Reflexión del Evangelio Acabamos de escuchar la proclamación del Evangelio y en una parte Jesús le está preguntando a sus discípulos, a sus oyentes y también a nosotros hoy ¿Ustedes también quieren marcharse? Juan 6, 67 ¿También ustedes quieren marcharse? Nos está llamando a identificarnos, a saber a quién vamos a seguir, a quién vamos a ser fieles Hay muchas propuestas idolátricas que tratan de dividir nuestro corazón pero si nos alimentamos de Jesús el pan de vida, queremos ser fieles a Él Los oyentes de Jesús están diciendo, son palabras muy duras pero también en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué nos encontramos con que el líder religioso del pueblo va caminando y en un momento dado llama a toda la comunidad de los israelitas a decidirse por Dios y a no servir a los ídolos y les dice, mi familia y yo serviremos al Señor Capítulo 24 de Josué, versículo 15 Mi familia y yo serviremos al Señor Pregúntese, usted y su familia están dispuestos a seguir al Señor, a alimentarse del pan de vida, a continuar como discípulos misioneros del Señor Responda usted desde su corazón y en su familia esta pregunta profunda que nos hace hoy el Señor Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén Amén